Continuamente se extraña a la gente si no puede ser verdad Que de repente tan fácilmente material sin estrenar Sin estrenar, material sin estrenar De nada entiendo pero me defiendo con la goma de borrar Y me sorprendo de que lo vendo material sin estrenar Sin estrenar, material sin estrenar Material sin estrenar, material sin estrenar Cuando hay cliente saco los dientes y me pongo a vacilar Y de repente me hago de vientre material sin estrenar Sin estrenar, material sin estrenar Parece caro pero no me paro y sin volver un paso atrás Entre la franca contra la corriente, material sin estrenar Sin estrenar, material sin estrenar Material sin estrenar, material sin estrenar Altyazı M.K. Altyazı M.K.